Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. La chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga subido la marea y consumlo paella!